La sala cuna y el jardín infantil son para muchos niños y niñas los primeros espacios públicos formales en los que participan fuera de su hogar. En estos espacios, las educadoras, educadores y equipos educativos promueven y facilitan el encuentro con otros niños y niñas y adultos y la participación en nuevas experiencias para el aprendizaje, a través de las cuales ellos y ellas conocen, experimentan y se relacionan con su entorno natural y sociocultural, ejerciendo una ciudadanía activa desde los primeros años de vida. El nivel de educación parvularia no ha estado ajeno a las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria, como es el ausentismo de niños y niñas en salas cuna, jardines infantiles y niveles de transición, lo que ha provocado la pérdida de oportunidades para el aprendizaje y el bienestar integral en contextos educativos. Esto se ha evidenciado especialmente en el desarrollo socioemocional, psicomotor y del lenguaje. En este escenario de reencuentro, tras el encierro que significó la pandemia, los equipos directivos y pedagógicos enfrentan el desafío de favorecer la asistencia permanente y brindar los apoyos necesarios a los niños y las niñas y sus familias para que regresen a la educación parvularia. Esta misión requiere recuperar y fortalecer la confianza y seguridad en los establecimientos, desde una mirada de corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa. El plan de reactivación de aprendizajes que impulsa el Ministerio de Educación considera la trayectoria educativa desde la educación parvularia. Además, contempla una serie de iniciativas que apuntan a revertir los eventuales efectos en los procesos de aprendizaje y desarrollo que pueden estar afectando a niños y niñas, como consecuencia de no asistir a salas cuna, jardines infantiles y escuelas, además de potenciar su participación activa en las aulas. La Subsecretaría de Educación Parvularia pone a disposición de las comunidades educativas orientaciones para favorecer la asistencia y la continuidad de las trayectorias educativas en los niveles de sala cuna, medio y transición. Estas recomendaciones consideran las acciones y experiencias que han construido establecimientos educacionales en esta temática desde un enfoque preventivo que resguarda el ejercicio del derecho a la educación de niños y niñas. Asimismo, se consideran sugerencias para promover la asistencia desde la práctica pedagógica y el vínculo con las familias. Este material está disponible en www.parvularia.minedu.cl